Hey, it's Shakira, de 2023 Video Vanguard, which we perform at the VMAs this Tuesday, September 12, at 8pm on MTV. Shakira ya está lista para su actuación en la gala de los VMA de MTV. Y la misma cadena ha posteado hace pocos minutos este nuevo video de Shakira, en el que dice lo siguiente. Hola, soy Shakira, la Video Vanguard Award de 2023. Mira mi actuación en los VMAs este martes, el 12 de septiembre, en MTV. Y además, después de que Shakira haya posteado unas nuevas imágenes de las poses de su actuación. Y como era de esperar, hubo miles de comentarios de sus seguidores. Pero uno destacó, entre todos ellos, el del productor argentino Bizarra, respondiendo lo siguiente con una combinación de humor y agudeza. Y comentó Bizarra, una loba en el armario, haciendo referencia a las poses de Shakira con su canción La Loba. Y también jugando con la letra de la canción y con el evidente contorsionismo de Shakira. Que bien podría entrar en uno de sus muebles sin ninguna dificultad, debido a su gran flexibilidad. ¡Gracias!